La lengua no me para de hablar, que parece que hay un ratón aquí en la casa Los sacos Doña Arely Aquí compramos chiles jalapeños Que oficialmente se acabó el tiempo de frío Hola chicos, ¿cómo están? Feliz día Hoy es un día rico, soleado Y por eso traigo mis lentes De verdad que estar encerrada en la casa todo el día Y luego salir afuera al sol Hostiga muy feo la luz en los ojos Así que ahorita voy por las niñas a la escuela Ya van a salir Y después de aquí me voy a ir a la tienda Necesito mandado, no tengo nada de mandado Así que voy a hacer las compras Y bueno, Darelita viene ahí dormida Anda bien cansada, oigan, porque no había dormido nada en todo el día Hoy se levantó desde las 6 de la mañana junto conmigo Y no había dormido nada Y ahora sí que ya cayó rendida Bueno, ya voy a llegar aquí a la escuela chicos Y ahorita les sigo grabando Oigan, pues ¿qué creen? Ya salimos de la Walmart Ya hice mis compras de la semana De verdad que Desde que recogí a las niñas de la escuela No hemos llegado a la casa Y ahora sí andan bien cansadas, ¿verdad niños? Yo no Yo no ¿No mucho? Ay, oigan, no me puedo reír Mis labios están bien partidos de arriba Por estarme los lambiendo Es que como Están bien los míos Ay, yo no sé por qué se resecan tan feo Este, ¿qué les digo? Son las 6.38 de la tarde Es bien tarde, oigan Ya hace falta llegar a la casa Mi esposo ya salió de trabajar Ya me dijo que ya está en la casa Los voy a dejar porque voy manejando Ya voy para la casa Pero voy a pasar a agarrar algo de comer Así que ahorita les seguimos grabando Ya estamos aquí todos sentaditos en la mesa Y Darelita ya está por allí Vean con qué está entrado Dareli Con su comida favorita ¿Qué es eso, mi amor? Diles, son papas Diles, papas Di Papas Papas Ella dice papas Y Analia, ¿qué andas haciendo? Dejar al agua Y por ahí anda Sherlyn Ya tenían mucha hambre, ¿verdad? ¿Qué comes, Sherlyn? Papas comí hamburguesa Y una soda Y mi esposo por ahí ya está comiendo Pero dice Ay, no me grabes así Que no ando arreglado Ay, sí No me he retocado el maquillaje Y vean, esto fue lo que me compré yo Siempre me compro hamburguesa Pero hoy quería una de pollo Vean Trae lechuga Y tomate Y es una Este, es como pollo Empanizado Y le voy a echar los Este, ¿cómo se llaman estos? Picos Pepinillos Picos Yo creo que se llaman pepinillos Se los voy a echar aquí Porque no los quiere mi esposo Eso venía en su hamburguesa Así que provechito Ya voy a cenar Ya terminamos de comer Gracias a Dios Oigan Este ¿Qué creen? Ya me puse aquí a sacar Todo el mandado Ya lo tengo ahí listo Para mostrarles Todo lo que traje Hoy del mandado Dijen Voy a buscar algo Para mis labios Que sí los siento muy feos Es que cuando traigo Los labios así como rosados Ni siquiera puedo sonreír Nada Que lo siento como que Ay, no Se siente feo Me voy a poner el remedio De todos los mexicanos El vaporú Bueno Vamos a la cocina otra vez Traigo demasiado mandado chicos Y les voy a tratar De ser breve Con este haul De mandado No quiero que se me aburran Porque es demasiado Y las niñas Me están esperando Allá afuera Quieren que salga con ellas Allá afuera Su papá anda allá afuera Así que bueno Ahí les va Les voy a mostrar Todo lo que traje En el día de hoy Ok, voy a empezar Por mostrarles Que traje Estas Pop Tarts Este Les voy a explicar Un poquito más Del mandado Para los que no sepan Que son algunos productos Y les interesa Comprarlos Pues ya saben Se van a la Walmart Y no es promocione Porque yo los compro Ahí en la Walmart Pero pues se pueden ir A cualquier otra tienda Me imagino que los venden Estas son Pop Tarts Estas son como unas barritas Que traen diferentes sabores Adentro Esta por ejemplo Es de fresa Esta otra Es de cookies and cream Es de galletas con crema Y esta es la que le gusta Analia Y esta es la que le gusta Sherlyn Estas se ponen en el tostador O también se las pueden comer así Así que bueno Este traje ¿Qué otra cosa traje? Traje también Este café Creo que según es un café instantáneo Es de la marca de Starbucks La verdad no lo he probado Pero a mí me encanta Probar cosas nuevas Y la verdad Estaba buscando un tipo de café Que no se tenga que poner En la cafetera Porque a las niñas No les gusta el tipo de café Que yo tomo A mí me encanta Tomar el café Bien negro Con poquita azúcar Y con crema Así que bueno Me traje este Para probarlos Estos sobrecitos Veo que son sobres pequeños Y creo que cada un sobrecito Rinde para una taza De cuatro onzas O dice ocho onzas De agua Ok Este lo voy a probar Mañana para el desayuno Ya quiero probar A qué sabe este café Por acá traje Mis calabacitas No me pueden faltar Chicos Vean Calabazotas Esta vez estaban bien grandotas También traje Tres plátanos machos Porque de verdad Que me encanta El plátano macho Y me traje tres Traje dos ramitas De cilantro Porque lo utilizo Para muchas comidas Y de verdad Que desde que descubrí Que puedes poner El cilantro En un vasito Con agua En el refri Como si fuera un ramito De flores Y lo metes al refri Se conserva mucho tiempo Así que Desde que descubrí Eso Tarda mucho Para echárseme a perder Y pues vale la pena Comprar este Harto cilantro Traje esta salsa De barbecue Esta se usa Más que nada Para comer Como con el pollo Como con chicken nuggets O con pedacitos de pollo Es una salsa lista Para que sumerjas Tus pedacitos de pollo Así que está buenísima Esta salsa También se utiliza Para hacerla Con costillas de cerdo Si tú cocinas Unas costillas De cerdo al horno Las sacas Cuando estén A mitad de cocción Y le empiezas A embarrar Tu salsita Esta de barbecue Y saben buenísimas Esas costillas de puerco En salsa de barbecue Así que Traten de hacer eso Otra cosita que traje Fue un melón Les voy a tratar De hablar Lo más rápido Que pueda Porque traigo Muchas cosas Y si no No voy a acabar Así que si ven Que la lengua No me para de hablar Es porque ya saben Que tengo que enseñarles Todo este mandado Traje estos frijoles negros De vez en cuando Traigo Es raro cuando hago Frijoles negros Pero hoy se me antojaron Así que traje Frijolitos negros Traje queso Cotija Compré espárragos Traje las fresas Que no le pueden faltar A Darelli Traigo chiles De estos delgaditos Estos son chiles Serranos Creo que se llaman Y también traigo Chile jalapeño Traigo de los dos tipos De chile Porque a veces O muchas veces Los chiles jalapeños No pican nada Así que los chiles serranos Me sirven Para que me den Un buen sabor a mi comida Y piquen rico Otra cosita que traje Fue este bistec de res Que me costó 6.63 centavos Estaba rebajado el precio La voy a meter al refri Porque no quiero Que se me eche a perder Traje jugo Para las niñas De la marca Tampico Cuesta menos de 2 dólares Este jugo Traje camarones Estos son Camarones de cocción media A mi me gusta Comprar estos Porque ya vienen Más limpios Que los camarones crudos Y se cocinan Más rápido Traigo limones Traje también Este chocolate En squeak Que les gusta A las niñas Desayunar en las mañanas Y este Como les cuento Que a mi me gusta Probar cosas nuevas Hoy traje estos pancakes De la marca Grey Value Que son de sabor De blueberry Son de mora azul Y los traje Porque la verdad Que a veces Uno se aburre De estar comiendo Las mismas comidas Fíjense que yo No era muy fanática De los picos O de los pepinillos Y últimamente Le estoy agarrando Un gusto Por los pepinillos Así que traje estos De esta marca Espero que nos gusten Porque de hecho Que traje el pan Para hacer hamburguesas Vean Y traje la carne Para hacer las hamburguesas Traigo de este Con las semillitas De ajonjolín Porque de estos Me gusta traer La verdad Que si no traes Las semillitas De ajonjolín Siento que no saben buenos Ok Otra cosa que traje Son estos En inglés Se llaman Corn dogs En español No sé Cómo se llamen Pero es como Una salchicha Que viene envuelta En pan Pero es un pan Tipo dulce Y este lo metes Al microondas Y son como si fueran Snacks O bocadillos Para los niños Y esos a las niñas Les encantan Esos de hecho Se comen en el desayuno También Así que bueno Eso les traje Traigo por supuesto Mi maseca Este es el otro Tipo de maseca Que yo utilizo Esta es la más barata Que hay en la Walmart Y esta maseca También es muy buena Sabe rica Otra cosa nueva Que traje para probar Es esta marca De cereales De la marca Grey Value Nunca había traído de esto Pero son cereales Según muy saludables A mí me gusta mucho Este tipo de cereales Porque también los venden De la marca Special Cake Pero estos son De la marca más barata Que es la marca De la Walmart Y son cereales Con almendras La verdad no me decidí Entre traer cereales Este con fresa seca O cereales con almendra Y dije esta vez Los tengo que tratar Estos me los llevo Así que me traje Estos que traen almendra Traigo un montón De mangos chicos Porque déjenme decirles Que hoy andaba de suerte En la Walmart Hoy los mangos Estos grandotes Estaban a 40 centavos Hoy estaban baratos Porque casi siempre Estaban a 90 centavos Traigo frijol tinto Ya no tenía nada De frijol Y la verdad Siento que no soy Nada sin frijoles A mí me gusta Acompañar casi la mayoría De comidas con frijoles Traigo esta carne Molida de res Traje dos Cuesta casi 4 dólares Cada una Y estas me gusta Utilizarlas para los espaguetis Por supuesto que no me puede faltar Otra cosa Que son el bacon O el tocino Dos Traje dos Porque estas niñas Comen mucho tocino Y bueno Traje un montón De otras cositas Que ya no les voy a seguir enseñando Porque no quiero hacerles Este video tan largo Chicos Voy a ir afuera Con las niñas Y cuando regrese Porque se me va a hacer noche Cuando regresemos De estar allá afuera Voy a guardar Todo este mandado Nos vamos para afuera Con las niñas ¿Les contamos algo Dareli? ¿Sí? Déjenme contarles Que parece que hay un ratón Aquí en la casa ¿Verdad mamá? Les enseñamos lo que hizo el ratón Vean Un ratón me mordió Mis jitomates Vean Miren lo que encontré Yo en el piso Todo destrozado ¿Y saben qué es lo peor? Ve Ve ¿Quién hizo esto? Diles ¿Tú sabes cómo se llama ese ratón? ¿Ah? Mira Mira ¿Quién hizo esto? ¿Qué pasó aquí? No quiero decir nombres A ese ratoncito Le gusta morder jitomates ¿Verdad mamá? Chicos Ya es otro día Ya son las 9 de la mañana Y apenas andamos aquí Desayunando Hoy es el sabadito Miren a Areli por allá Anda jugando con su comida No quiere comer Y qué creen que hice De desayunar Oigan Salud Areli Les cuento que preparé De estos pancakes De los que traje ayer De mora azul O blueberry Y oigan Saben riquísimos Trae pedacitos de blueberry Adentro de los pancakes Y se ven riquísimos A las niñas les gustaron Los pancakes ¿Verdad niñas? Bueno oigan Voy a ponerme a hacer el cafecito Chicos Déjenme les cuento Que anoche Ya era muy noche Y estaba editando un video Que quería acabar Para subírselos hoy Y este Bueno Me estaba quedando dormida Ya estaba bien cansada Y dije Bueno me voy a ir a hacer Un cafecito Para ver si me ayuda Y la verdad Que no pude esperar Para probar mis cafecitos Estos de la marca De Starbucks Pues ya ven que ayer Les enseñé Que encontré Estos sobrecitos En la Walmart Y déjenme decirles Y déjenme decirles Me encantó Vean Son estos sobrecitos Así Que vienen así Aquí tengo Mi tacita Entonces Le echas Todo el sobrecito Ahí adentro Y de verdad Con bacon Costaron dos dólares Están baratas Están muy bonitas Así que ¿Cuál les gustó más? Vienen al día Ya bien calladita Yo creo que ya te hizo Afecto la comida Ya te dio sueño ¿Verdad? Mírenla ya Y Dareli Baja ese pie Dareli Bien enfadosa Ya Mírenla Mírenla Bueno déjenme decirles Que ya comimos Hice un huevito Con chile Ahora sí que Esta es una de mis comidas Que hago cuando ando A las carreras Este es el tipo de comidas Que me preparo Como en unos 10 minutos O menos Nomás es lo que tardan En cocerse los chiles Y vamos Cocina la carrera Así que bueno Ya venemos por aquí Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a ir a un lugar Donde venden plantas Porque ¿Qué creen? Por fin se puede decir Que oficialmente Se acabó el tiempo de frío Y ahora sí Todos los días Va a estar bien caliente Así que vamos a ir A comprar las matitas Para plantar Los chiles Los tomates Porque ya vieron En el otro video Que estábamos Como levantando la tierra Bueno que mi esposo Estaba levantando la tierra Con el tractor Así que bueno Está lista la tierra Para que vayamos Por esas plantitas Y plantemos A ver que encontramos Vamos a un lugar aquí A ver que vemos ahí Y ahorita Les seguiré grabando Shelina Enséñale las flores Que llevas Yo escogí esta Yo escogí esta ¿Y esa cuánto cuesta? Diles cuánto 5 dólares Y miren cómo crecen Wow Qué bonita Y después Estas que yo creo Bueno Si se miran bonitas Es 2 dólares 1 Y esta Y esta ¿Y esa cuánto cuesta? 3 Estas son las flores Que Shelina escogió Y Analia escogió otras ¿Cuáles te gustaron Analia? Mi escogí Estas moradas Está bonita 4 dólares Ok ¿Y te escogiste Esas también de allí? Sí Esta La rosita Está Un dólar Y la blanca Está Un dólar También Dareli Ya despertaste Vean Andamos aquí En el área De los De los adornitos Que se ponen Como afuera de la casa Vean qué bonitos Se ven Dareli ¿Qué haces mi amor? Vean Que anda haciendo La gordita Ya llegamos Aquí a la casa Y vean Cómo está de bonito Son las 6 de la tarde Y vean Que Está bien nubladito Aquí el clima Y vean Mi gordita Con qué se entretiene Le encanta arrancar Mira mamá Aquí Aquí Mira aquí Le encanta arrancar De esas florecitas Oigan Le encantan De verdad A ella Está muy dura Corazón Así no la vas a poder Arrancar Mi amor Recio Oigan chicos Pues les digo Que ya llegamos Aquí a la casa Ya vamos a plantar Ahorita las plantitas De verdad Que este clima Está hermoso Está perfecto Para plantar Todo lo que trajimos Pero vean Aquí vengo Con la gordita Que A ella Le encanta Arrancar Flor Vean No me deja caminar Porque quiere ir arrancando Todas las florecitas Que encuentre en el camino Vente mi amor Así que Bueno Vamos a ver Que anda haciendo Mi esposo Allá abajo Con las niñas Van a plantar Las matitas Que trajimos Déjense las enseño Aquí compramos Chiles jalapeños Ese es el tipo De chile que compramos Chile jalapeño Y ya las está acomodando Él Y ahorita le voy a ayudar A enterrarlas Esta matita Es un tipo De chile verde Es también picoso ¿Verdad Joaquín? Sí Ok Entonces ¿Qué más compramos Por acá? Esta plantita Es del tomate Roma Es el tomate Color rojo Que es larguito Como ovaladito Este por acá Es una matita De sandía Que Sherlyn Quería que comprara Sandía ¿Verdad? Y obviamente Para mí Y para Analia Y Darely El melón Y este último Por acá Es el tomate Cherry En inglés Conocido como Tomate cherry Y en español Creo que se le llama Tomatillo Es el tomate Pequeño Chiquito rojo Así que Nos vamos a poner Aquí a plantarlos Ven Vean Como quedaron Mis manos Bien Cochinas Pero este trabajo Ya está terminado Ya Plantamos Todas las plantitas Ahí Y solamente Falta echarles agua ¿Verdad? Listos Para ver Qué se va a dar Y qué no se va a dar Porque siempre Que uno planta Muchas plantitas A veces no se dan No crecen Así que ¿Y qué creen? Pues ya andamos Aquí adentro Y yo como siempre Ando a las carreras Cocinando Y cuando terminamos De hacer Todo ahí afuera De plantar Las plantitas Y eso Y que veo la hora Y le digo A mi esposo No puedo creerlo Son las 8 de la noche Me emocioné Plantando Ahí las plantitas Ay es que Me encanta De verdad Que pasar el tiempo Con las niñas Y con mi esposo Que les gusta A ellas Ayudarnos Así Y más que son Cositas Que nos van a servir Como nuestro jardincito Me emocioné Allá afuera Con ellos Y Ahora sí Que qué bueno Que había sacado Una carnita A descongelar Temprano En la mañana Así dice Allá en español Y también dice En inglés Y es una carne Pues de res Obviamente Y vean Esta carnita Es bien fácil De cocinar Nomás ustedes La sazonan Con el sazón Que ustedes quieran Y ya lista Para preparar Unos taquitos Y por aquí Ya tengo Una cebollita Morada En limón Que la verdad Se me antojó No sé por qué Ya piqué cilantro Tengo cebolla Y aguacatito Y en la mesa Tengo mi salpita La verdad Que no me gusta Cenar tan noche Oigan Mi cuñada Siempre que me invita A comer Dice Ay yo siempre te invito Pero yo te invito Bien tarde Yo cocino bien tarde Y a ti te gusta Y a ti te gusta Cenar temprano Y le digo Que la verdad Que si Mi horario de cenar Es a las 6 de la tarde Oigan Ese es en el horario En el que yo ceno Oigan Porque a mi no me gusta Cenar muy noche Se dice que si uno Cena muy noche Las comidas Lo engordan a uno más Porque uno no alcanza A digerir Toda esa comida Que uno cenó Entonces Si cenas muy noche Y te acuestas a dormir lleno Eso te va a engordar más Durante la noche Así que A mi por eso Me gusta darle de comer A las niñas Y a mi esposo Tempranito A las 6 de la tarde Esa es la hora Que estamos comiendo Siempre Y ahorita ya son Las 8 y media Pero bueno Es fin de semana Y el cuerpo lo sabe Oigan Vean Vean aquí mi taquito Le voy a poner Salsita Ahora si que Disculpen Que siempre Los antojo De las comidas Que hago Algún día Pondré un restaurante Y los invitaré Me voy a comer Ya mi taquito Y un pedazote Y un pedazote De cebolla morada Se va a llamar Darylis TV recetas Lo que se llama Darylis tacos Los tacos Doña Arely No Miren mi tacote Está bien gordo Oigan Y me hice 4 La verdad que tengo Mucha hambre Yo creo que si Me los voy a acabar Así que provechito Para ustedes Que Darylis tiene Mucha hambre Verdad mi amor Miren la carnívora Au ¿Qué fue eso? Mírala ¿Por qué hace esa cara Mi amor? Ay chicos Pues que creen Ya terminamos De comer Todos Son las Oigan como me encanta Decirles el horario Como que ya agarré La maña Y decirles la hora ¿Saben por qué? Porque me gusta Que ustedes sepan Minuto a minuto Lo que vivo Así que Creo que es una cosa Que ya es común De mi decirles Son las Son las 8.55 De la noche Y Tengo mucho Que hacer Oigan Si les contara Tengo los baños Sucios Porque las niñas Entraron de allá De afuera Lavarse los pies Que los traían Llenos de tierra Y me dejaron Su baño Hecho un asco De lodo Así que Tengo baños Que limpiar Bueno Ando guardando Las cositas Aquí que traje De allá De la tienda Vean esto Que traje Esta caja Grandota De pañales Me cuesta 40 dólares En la Sam's Club Esto fue lo que traje De allí Y otra cosa traje Vean esto Que me hacía falta Estos botes De Nutella Lo usan mucho Las niñas Para el desayuno Y la verdad Que me hacía falta Y vale la pena Comprarlo Porque este bote Es de cuántas onzas Cada uno De 25 onzas Cada uno Casi 26 onzas Y la verdad Que está mucho Más barato Y en la Sam's Comprarlo así Por mayoreo Me costó 10 dólares Estos dos botecitos Pero si tú Lo compras en la Walmart Si tú lo buscas En la Walmart Te venden un botecito Como así de chiquito Por 5 dólares Así que esto Me conviene comprarlo Y que otra cosa traje Oigan De verdad que hoy Hoy me encontré Unas cosas tan lindas Ahí en la Sam's Le traje Esto a Darelli Vean Que ropa tan bonita Y saben cuánto Me costó Y aparte Es como un trajecito Pegado Y aparte Es de la marca Carters Me costó solamente 5 dólares Vean Trae hasta sus botoncitos Me encantó Le compré este Y otro parecido Vean En color azul Están bien chulos Y luego me costaron 5 dólares Nada más También me compré Este paquetito De desodorantes Chicos Miren Dejen mostrarles Cómo son Para las que Nunca hayan probado Estos tipos De desodorantes Estos son desodorantes En spray La verdad que yo Los probé una vez Y me encantaron Miren Trae 3 Y cuesta 10 dólares Ahí en la Sam's Por estos 3 botecitos Si tú te buscas Un bote de estos Solo en la Walmart Te cuesta como 5 dólares Así que sí conviene Vean Me encantó Desde que probé Este tipo de desodorantes En spray Me encantaron Así que Los sigo usando Y huelen Riquísimo Es de estos Vean Así que eso fue todo Lo que traje El día de hoy Ya de la tienda Chicos Bueno Creo que ya me voy A despedir De ustedes Ahora sí Porque soy una cotorra No me para la lengua Necesito ver Dónde está Darely Que esa niña Luego se me pone A hacer travesuras Chiquilla Ya que haces Darely ¿Qué andas haciendo? Te vas a caer ¿Qué traes en la boca? Miren todos mis papeles Allá Mira nomás Qué pegadera de papeles Tiene Sherlyn ahí Los voy a dejar Porque les digo Tengo que meter a bañar A estas niñas Tengo que meter a bañar A Darely Tengo mucho que limpiar Y yo creo que voy a limpiar Hoy para mañana Domingo Descansar Tener un día Mañana relajado Tranquilo Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la próxima Besito Saluditos para Esmeralda Montaño También para Annalie Y por último Saluditos para Cassandra Pérez